comenzamos patojos con los órganos de estado cuando hablamos de órganos de estado no es más que la forma o es el medio por el cual el estado se materializa y entonces puede cumplir con sus funciones es decir realizar el bien común si no existieran los órganos de estado sería imposible entonces que el estado pudiera cumplir digamos con sus obligaciones y para ello tiene una gran clasificación de órganos inmediatos y de órganos mediatos a su vez los órganos mediatos se clasifican en facultativos innecesarios u obligatorios digamos para el efecto tenemos como órgano inmediato por excelencia es decir el que a su vez va a crear órganos mediatos a la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente creó la constitución política de la república y a través de la constitución entonces fue que se crea el congreso de la república que a su vez va a crear cualquier órgano de estado que sea necesario para que les repito para que éste pueda cumplir con sus obligaciones un ejemplo claro de ello patojos es cuando el congreso de la república entonces crea al registro nacional de las personas o al renaf como un órgano de estado dado a que obviamente se derogó del código civil la parte del registro civil hubo la necesidad de crear un órgano de estado que implementara políticas de registro de inscripciones de anotaciones y etcétera para el estado civil de las personas no únicamente su estado civil como soltero casado patojo sino un estado civil que reúne todas las características que tiene una persona digamos si está vivo está muerto en un estado civil si es mayor de edad menor de edad es un estado civil si tienen incapacidad o capacidad es otro estado civil es decir no sólo estar soltero y casado es un estado civil al respecto quisiera que leyéramos entonces el artículo ciento cincuenta y siete de la constitución política de la república como nuestro fundamento para que esa asamblea nacional constituyente como órgano inmediato por excelencia creara ese órgano inmediato que va a ser el congreso que a su vez este va a crear otros órganos de estado que van como repito a satisfacer y a cumplir necesidades básicas de la población podamos leer Manuel buenas noches Manuel podemos leer el artículo ciento cincuenta y siete de la constitución política de la república por favor a ver artículo ciento cincuenta y siete constitución política de la república muy bien e integración del congreso de la república la potestad legislativa corresponde al congreso de la república compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de cuatro años pudiendo ser reelectos cada uno de los departamentos de la república constituye un distrito electoral el municipio de guatemala forma distrito central y los otros municipios del departamento de guatemala constituyen el distrito de guatemala por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado la ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población un número que valiente al veinticinco por ciento de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional en caso de falta definitiva de un diputado se declarará vacante el cargo las vacantes se llenarán según el caso llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación de distrito cargo adjudicado gracias eh Manuel quisiera entonces Manuel que así como tenemos el ejemplo que el congreso de la república creó el decreto noventa guión dos mil cinco que es el registro nacional de las personas entremos a ver entonces Manuel la clasificación de los órganos facultativos es decir aquellos que son irrelevantes si existen o no existen y órganos necesarios aquellos órganos Manuel que es sí o sí que deben de existir el ejemplo es digamos o hacer la analogía Manuel diciendo licenciada este órgano pasa absolutamente desapercibido si está bueno sino también entonces no importa que no esté yo considero que no cumple ninguna función para el estado y a contrario censo creo que este órgano de estado si es necesario es imperativo porque Dios guarde sin él que podríamos hacer o que podría ser determinada parte de la población no sé si me voy a entender pero yo les doy siempre el ejemplo claro cuando explico los órganos de estado y es Manuel aquellos alumnos que cuando uno entra al salón de clases participan aportan sus 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 expectativas son altas están todo el tiempo interesados en la clase el día que no estén uno como docente entra y dice dónde está Manuel dónde está Juana dos porque uno extraña pero hay otros alumnos que llegan y diría mi carrera tipo en calidad de bulto se sientan y uno si están buenos sino también que no estén porque no aportan absolutamente nada a la clase es más llegan en calidad de bulto les preguntan no están si yo aquí pregunto enciende las cámaras Manuel ni siquiera tienen las cámaras encendidas o sea que si están buenos y si no verdad ah pero cuando va a publicar nota licenciada cuando están las notas cubos bonitos para exigir pero ni siquiera pueden encender la cámara para saber entonces esos alumnos Manuel día que no estén uno si se quedan sin zona y quién era a saber pero Dios guarde va a aparecer Manuel Manuel si está acá no sin zona como así uno reacciona pero el que Juan Pérez siguiente Juan Pérez sabrá Dios verdad pero entonces haciendo la analogía hoy si podemos contestar Manuel que piensa usted se me diría mi licenciada yo considero que sí bueno que bueno y gracias a Dios que se creó el RENAP porque que desorden había antes con las municipalidades cualquier salvadoreño hondubreño dije su catedrática podía venir pero yo no era podía venir a sacar cédulas de vecindad que se las daban o no Manuel si van a venir al alcance tus cédulas tenemos entonces resucitaban muertos cualquier cosa podía pasar Manuel sin que estuviera el control entonces de ese fui que aún así ya es discutible pero no es tanto como antes lo escucho Manuel buenas noches buenas noches licenciada pues según veo los órganos que sí tienen que que estar o sea que sí son bien importantes son por ejemplo así como el ministerio público el ministerio público debe de estar debe de estar ajá sí claro eso es un órgano pero digamos Manuel que ese no lo creó el congreso el ministerio público está dispuesto en la constitución como tal verdad o sea ministerio público procuraduría contaduría general de cuenta los ministerios digamos un órgano Manuel que es muy difícil el RENAP luego otro ejemplo Manuel usted está conmigo en en voluntariado o no en clínica no licenciadas no licenciadas solo en esto ah va digamos los patojos tienen y el próximo sábado vamos a ver la ley de adopciones yo les pedí la ley de adopciones como dentro del curso de derecho de familia que llevamos un órgano que se creó Manuel cuando se derogó también del código civil adopción porque pasó a ser digamos del derecho público para del perdón del derecho privado para ser derecho público se creó el consejo nacional de adopciones como la autoridad superior que regula entonces todo lo concerniente y establece las políticas para la adopción en Guatemala y podríamos decir ese órgano como tal que no existía pero que el congreso lo creó a través de promulgar la ley de adopciones si sirve ese órgano o no sirve cumple una necesidad Manuel o no cumple nada da igual que esté como no le doy los dos ejemplos en cuanto al RENAP y al consejo nacional de adopciones que derivaron entonces de normas específicas creados por un órgano mediato que fue el congreso de la república que a su vez lo creó un órgano inmediato como fue la asamblea nacional constituyente de los que ha creado en el congreso licenciada a ver un órgano que usted me dijera si le decía mire este órgano funciona yo creo que no sirve para nada o sea es inclusive si está si desaparece pues nadie nadie estaría muriéndose aquí porque no sirve para nada le voy a dar un ejemplo Manuel de un órgano de estado que en la vida podríamos decir usted por ejemplo Ariel Emanuel Cortés Daniel Oliva servía para algo el consejo de gobierno o aquel que se inventaron para Manuelito era Miguelito para Miguelito ese centro de gobierno como un órgano creado por el presidente de la república para su amigo para qué servir si no sirve para nada igual hay muchas secretarías hay algunas secretarías que que de repente la intención fue buena pero no se ve como que fruto de de su gestión las comisiones por ejemplo la comisión del esa de como le llaman eso del lago de Amatitlán pero se me dio la autoridad de LAMSA de LAMSA que por ejemplo también están son instituciones que están pero que no o sea no cumplen con su función entonces pero en realidad nosotros como población si como usted decía si existen o no existen pues el lago se está arruinando entonces a mi juicio son entidades que no que pasan sin pena ni gloria aquí dentro de nuestra dentro del del estado de Guatemala a ver Manuel y algo importante es que cuando se crea un órgano mediato es que no exista duplicidad de funciones con un órgano que ya existe lo que se le aducía y se le alegaba entonces a este centro de gobierno es que estaba duplicidad de funciones estaba duplicando las funciones que de que correspondían a los ministerios y le dice que las hacía el señor otra era el vicepresidente de la república que es su función es coordinar digamos con el consejo de ministros pero así podría decir yo hablemos disculpe que manda estuardo y la cena vez una pero estuardo que tal que tal es que tal el consejo de la juventud el conjube el conjube todos no tenían un patojo de 18 años ahí dirigiendo esas cosas ganando un salario como de 50 mil que sales estuardo para qué sirve el conjube alguien alguien que se conozca porque estuardo creo que escapa de él que manda disculpe y en el caso de la saas la saas sí o sea nosotros decimos ahorita voy a alguien me habló por ahí Manuel la saas tenemos una secretaría que el estado el ejecutivo puede crear tantas secretarías como el se le pegue la gana a él Maribel se apaga su micrófono y por favor que se oye el perrito que está ladrando que se está gritando que está callando a la nena perdón patojos si la saas funciona sirve no que hace recuerdan cuál fue la la digamos la propuesta cuál fue el ofrecimiento del señor presidente qué fue lo que dijo que iba a hacer con la saas sí que iba a desaparecer a la saas en los últimos tres meses Maribel puede apagar su micrófono le prometo que no se puede así que le diga a la compañera que apaga el micrófono Maribel te habla la licenciada Manuel lo escucho si le decía que la saas antes existía el estado mayor presidencial pero yo creo que eso dependía de alguno de los ministerios no estoy seguro de cuál si era la gobernación de la defensa en la defensa pero para mí que la saas también es una institución que pues no que no aporta mayor cosa César Roberto Buenas noches licenciado perdón ¿Alguien quiere quiere participar? ¿Alguien habló? Sí, buenas noches creo que es ¿Quién manda Anthony? Elizabeth López creo que es la que tiene abierto su micrófono y está ladrando el perrito Sí, es que de veras Anthony mire creo que no hay no hay conciencia de que estamos en un aula que aunque sea virtual merece un poco de respeto para todos ¿Verdad? Imagínese que estuviéramos allá en el S12 y yo y yo entrar a hacer desorden por ejemplo sería molesto para todos César Sí, licenciada César Roberto órgano de estado que usted podría decir mire licenciada si es cierto vamos a verlo usted está usted sí está conmigo ¿Verdad? los sábados en clínica Usted me eliminó del chat Yo no lo eliminé del chat pero sí su auxiliar ¿Pero por qué? si usted está usted está inscrito es que ella tiene la instrucción de digamos que no estén en el chat aquellas personas que son ajenas que no aparecen en el listado y si usted no aparecía en el listado entonces no está asignado Sí, exactamente coordinador de chat César No, pero no es que ahora ya me preocupó porque César se ha ido a clases no está asignado César No, no yo le escribí a su a su WhatsApp y le planteé que yo no me podía inscribir en el voluntariado y a la hora me eliminó auxiliar César Sí, es que ¿sabe qué? Y no usted como a 12 creo yo o a más fueron más de 10 porque lo que pasa César es que hay cantidad de gente vaya usted es un alumno aplicado yo sé que puede que puede ¿cómo se llama? aprovechar pero César hay un montón ahí que nada que ver no sé ni no sé ni no sé ni por qué están ¿verdad? Entonces ocupando un espacio que realmente no merecen pero ya vamos a platicar de eso César un órgano de Estado que usted me dijera mire licenciada es cierto así como el RENAP así como el Centro Nacional de Adopciones el CNA para el caso de las adopciones en Guatemala esos órganos sí que haríamos sin el RENAP ahorita como quiera funciona pero un órgano que usted dice licenciada mire ¿qué pasa desapercibido? Bueno yo no decía en ministerio habla sobre el Fondo de Desarrollo yo no veo que sea productivo yo solo veo que sirve como una distracción para poder saquear las arcas del Estado y tener argumentos de que están componiendo cosas las cuales por ejemplo en la tele sale mucho de que están arreglando carreteras eso le corresponde al Ministerio de Comunicaciones y Infraestructura y Vivienda entonces hay duplicidad de funciones pero sirve para poder saquear yo así lo veo pero usted dice en la naturaleza a qué va encaminada por ejemplo de Desarrollo Social que dice el Fondo de Desarrollo Social Fondesa ¿qué pasa entonces César con el Corredor Seco? ¿dónde está el desarrollo allí? deberían de enfocarse entonces en desarrollar las áreas ¿por qué allí hay tanta desnutrición? ¿por qué? entonces ¿qué hacen ahí? nada yo comparto también su criterio yo creo que el Fondo de Desarrollo a mí ahorita me dé cátedra para decirme no mire los objetivos y su objetivo puede estar muy bien pero usted ¿qué hace? pues ¿cómo cumple? dígame usted como unidad ejecutora ¿cuánto tiene de presupuesto? ¿y en qué invierte esos recursos? la partida presupuestaria que usted tiene podría servir pero perfectamente para los centros de salud rurales totalmente ¿y qué? donde sí llega el guatemalteco de a pie a buscar una inyección para el dolor a buscar vitaminas porque los niños tienen anemia a buscar cualquier examen César de laboratorio que pudiera dotarse entonces a esas áreas y que más o menos funcionemos eso es lo que yo podría decirle de esa cosa y de tantos otros vamos con Karen Marroquín Karen dígame un órgano de estado ahora vamos a buscar uno que sí y uno que no un órgano de estado mediato Karen es decir de esos creados por la constitución política de la república a través del congreso que sí sirve uno que usted diga sí licenciado considero que las funciones de este órgano de estado son de estas estas y estas encaminadas a este tipo o a este nivel de población y tengo este órgano de estado que yo considero que no sirve pero para nada Karen escucho buenas noches mi niña que le pasó estoy mala de la garganta ok no tenga pena no se esfuerce no se esfuerce Marco Antonio Chen buenas noches es que me hace falta cuando no escucho a los alumnos que yo sé que están así pilas de los que no pasan desapercibidos y los que sí me harían falta en un salón de clases Marco buenas noches sí buenas noches licenciado yo considero que la la CDAG no sé si esa es una entidad donde considero que pero la CDAG es autónoma pero digamos a ver Marco qué pasaría con los atletas federados entonces bueno que los recursos sí se los digamos no sé si los roban se los hurtan a eso a eso a eso licenciada que no no cumple con la función que deberían hacer entonces básicamente es un gasto más que se está que le digo yo consumiendo pero es que este no es órgano digamos como facultativo sino que se está en la constitución política de la república Marco yo le digo un órgano que fue creado a su vez por otro órgano y que no bueno este bueno uno que sí un órgano que sí es quizás necesaria quizás las relaciones exteriores ¿verdad? el ministerio de relaciones exteriores es que ningún ministerio podríamos hablar Marco porque son constitucionales no pensemos creado yo le di dos ejemplos le di el RENAP y le di el consejo a ver pensemos en leyes yo ya le di dos ejemplos a partir de ahí podemos nosotros entonces pensar entonces en gramaje del estado y decir ah tantos hay n cantidad de órganos Marco pero n cantidad de órganos usted en derecho administrativo en quinto semestre se va a volver loco viendo la estructura por eso yo les pedí la estructura y organización del estado vieron el organismo ejecutivo cuántas dependencias tiene y de ahí cada una de esas tiene n cantidad de órganos si eso me di cuenta también cuando hicimos el organigrama del ejecutivo creo que 14 secretarías que ni sabía que existían pues la verdad ahorita no me viene no me viene uno en la mente ahorita bueno vamos con Lady Cortés buenas noches somos 116 conectados y las mismas 7 personas participan Lady podría encender su cámara Patojos que tal que yo diera clases así como que está viendo usted al infinito saber con quien está hablando verdad Lady cuando uno platica ve a las personas a los ojos entonces Lady la escucho sinceramente no se me viene ahorita a la cabeza ninguno licenciada siendo honesta pero si hizo el trabajo Lady si yo si lo hizo y que recuerda de trabajo cultura y deporte licenciada a ver Marco vamos con Lady y luego voy con usted con cámara encendida pero ningún ministerio Patojos podría ser porque son constitucionales repito PDH es constitucional Eleisa Eloisa Dios guarde no miren ni la PDH ni Patojos no puede ser un órgano innecesario los que están en la constitución política de la república eso es por lógica el informe licenciado a ver Eloisa por qué considera usted que el IFOM pero es necesario o no necesario para mí no es necesario ok por qué porque parte de sus de sus objetivos es la asesoría a las municipalidades y también para atender catástrofes o desastres naturales y ahí también está la conred muy bien digamos que el el no sería el desarrollo como que la ventaja de su existencia Eloisa no la podemos tener palpable que nosotros podamos destacar alguna función que realmente sea necesaria para el estado es así verdad muy bien deme un órgano de estado Eloisa que usted considera no podríamos estar sin él atendiendo a las funciones que realiza porque son imperativas la escucho Eloisa no licenciada no no ahorita no no tengo en mente no no Amy Arriola buenas noches buenas noches licenciada Amy buenas noches misma pregunta que le hice a la compañera ahora le digo licenciada licenciada si lo escucho licenciada podría ser el el trabajo y prevención social que es eso donde se hace órgano lo tengo en el organismo legislativo otra dependencia ministerios del estado trabajo y prevención a ver mi linda otra vez vuelvo a repetir lo mismo por octava vez ningún ministerio puede ser innecesario si no necesario entonces de qué lado lo está enfocando Amy del lado que no realmente no no aporta la a la sociedad porque realmente el trabajo social no no se aplica tanto acá entonces en ese lado lo había tomado yo pero es que no es a no no es a eso a ver Amy todos los juzgados se llaman juzgados de trabajo de previsión social todos porque la previsión social sabe usted que la previsión social para qué decir que no sirve yo tengo que saber que es la previsión social sabe que es la previsión social no tengo un concepto adecuado o lo que usted crea que es que cree que es la previsión social que entonces no puedo decir que algo no sirve Amy si ni siquiera sé entonces qué es verdad el compañero estuardo creo que quería participar estuardo lo escucho la pgn pero si en funcional a ver 100 puntos estuardo la procuraduría general de la nación entonces es un órgano de estado que es necesario toda vez que los intereses que este defiende son los propios del estado entonces siendo el abogado del estado como puede ser que nos quedemos sin abogados 100 puntos estuardo muy bien patojos entonces atendiendo a eso seguimos con espero y que ya no tienen dudas porque si no quieren participar entonces yo asumo que todos los ejemplos los podrán tener ustedes claros para el día del examen la separación de funciones como siguiente tema entonces del programa cuando nosotros hablamos patojos de la teoría entonces de de montesquieu en aquel o aquella primera gran digamos su aporte en el gran aporte que se hace por parte de montesquieu él estableció una separación de poderes como tal sin embargo doctrinariamente hoy dentro del constitucionalismo moderno no es técnico hablar de separación de poderes sino que hablamos de separación de funciones estas funciones que sabemos nosotros son tres dentro del estado de guatemala que es la judicial la legislativa y la ejecutiva cada una con la misma porción de importancia cada una con la misma relevancia una de otra sin embargo como analizamos dentro de los regímenes políticos o de los sistemas de gobierno aquel presidencialista que nosotros arrastramos constantemente copiando siempre a los gringos entonces arraigamos y nos tenemos como prioridad en un sistema presidencialista donde estamos pendientes del catorce de enero donde estamos pendientes de elecciones generales pero nos importa tres cacahuates que pasa con el organismo judicial ni siquiera sabemos cómo se eligen los magistrados no sabemos quiénes se eligen no sabemos cuándo se eligen para cuánto tiempo se eligen qué calidades deben de tener quiénes son los señores que están en corte suprema no sabemos nada aún que somos estudiantes de derecho menos lo va a saber la población común o sea si nosotros ni siquiera sabíamos quién es el presidente de la corte suprema de justicia y cuándo toman posesión ¿cuándo toma posesión la corte suprema de justicia pato? un 13 de octubre 100 puntos César lo sabe César de un universo de 115 gentes 250 que supuestamente hay acá y que se conectan 100 pero que después 100 quieren notas ¿verdad? entonces pato ¿quién habló? Vidal le decía ¿Vidal que manda? no es que sí también iba a decir lo que dijo César el 13 de octubre entonces ese 13 de octubre ellos toman posesión en sus funciones y son electos para un periodo de 5 años sin embargo pato esta información ni siquiera la tiene como repito el universo de estudiantes de la facultad de derecho segundo año yo no sé pero quiero ver Marco Antonio Marco Antonio ¿cómo se imagina usted? si sabemos que el señor Michelle el señor Obama y la señora Michelle son abogados ¿verdad? no licenciada yo no sabía que eran abogados pues imagínese son abogados Marco los dos estudiaron en Harvard ¿cómo se imagina usted a estos dos personajes en su segundo año de estudio allá en Harvard? ¿se lo imagina con una cámara apagada? ¿se lo imagina que le estén preguntando y ni el señor Obama no hubiera ¿cómo se imagina usted ese salón de clases en Harvard? yo me imagino algo grandioso considero yo que no sé de alguna forma el tutor que le estaría impartiendo él se sentiría no sé honrado quizás ellos eran estudiantes comunes y normales ¿quién podía imaginarse que cuando estos patogos estudiaban iba a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y ella es su primera dama pero lo que quiero es traerle nada más en la reflexión Marco ¿cómo será un segundo año de derecho en la Universidad de Harvard? ¿cómo serán los estudiantes de segundo año de la Universidad de Harvard? solo para dejarlo en el tintero ¿verdad? entonces patogos por este sistema presidencialista que nosotros tenemos no nos ocupamos que esa separación de funciones es tan importante y cuál fue entonces el aporte que dijo el señor Montesquieu ok usted señor monarca que tenía todo el poder ahora lo va a repartir en tres personas porque usted no puede administrar usted no puede impartir justicia y usted no puede crear leyes o hace una cosa o hace la otra no puede hacer las tres además que necesita entonces repartirse esa cuota de poder entre otras personas para evitar entonces un abuso en el mismo y así poder tener fragmentado ese poder por definición patogos y yo les tengo que decir miren y qué es la separación de funciones bueno diríamos que es ese método por medio del cual se fragmenta el poder político o el poder público que ostentan determinadas o determinados gobernantes para que así a su vez existe un control entre ellos este control nosotros ya lo vimos en las clases anteriores es decir cómo controla la corte suprema de justicia al ejecutivo y al judicial bueno o al legislativo perdón yo tengo la facultad de declararles a ustedes su antejuicio y quitarles su inmunidad así los controlo ok dice el presidente de la república es decir el ejecutivo y yo a ustedes dos lo voy a controlar con el presupuesto no le voy a dar toda la plata que quieren ok dice el legislativo y yo a ustedes dos los controlo aquí con la interpelación si no me parece su trabajo los despido hay control o no por supuesto que hay control que implica eso implica un límite al ejercicio del poder y que estos entonces no existan como tales de manera absoluta violando entre sí las facultades que tienen otorgadas por ley dentro de de ellos patogos entonces nosotros podemos mencionar el el digamos el artículo 141 142 de la soberanía donde dice el el propio soberano otorgó esa cantidad de poder a cada uno de ellos tanto que les dijo miren ustedes son iguales entre los iguales y ninguno de ustedes va a estar supeditado ni va a estar subordinado al otro patojos si viniera si viniera en el examen a quien se le debe esta teoría entonces conocida ustedes dicen pesos y contrapesos como dicen no la teoría es de frenos y contrapesos aquí hay un peso y va viene el control y establece un freno otra vez el peso es decir su cuota de poder y otra vez entonces ese freno que va a decir permítame usted va a ir despacio y sobre una cuota de poder que le corresponde dentro de ese orden de ideas patojos nosotros encontramos a la personalidad jurídica del estado que es como entonces el estado va a materializar la facultad que él tiene para tener derechos y a su vez contraer obligaciones el estado como persona jurídica es decir palpable puede adquirir derechos pero también puede ejercer obligaciones artículo 15 el código civil voy a establecer yo quién quiénes son personas jurídicas y por supuesto si puedo encontrar al estado dentro de ese artículo 15 carlos silberto lópez buenas noches buenas noches licenciada carlos podemos leer el artículo 15 y por eso me levanté porque lo tengo ahí no puede ser carlos no si lo tengo pero es que lo tengo en otro lado a ver no tenga pena vamos con el manuel cortez el manuel buenas noches licenciada le puedo ayudar lo tengo voy aquí para todos voy con emmanuel muchas gracias lorena voy con emmanuel cortez por favor buenas noches licenciada buenas noches emmanuel código civil dijo artículo 15 solo el fundamento legal de que si es cierto si el estado tiene personalidad jurídica y para qué le sirve muy bien artículo 15 son personas jurídicas uno el estado las municipalidades dejemoslo ahí emmanuel el estado las municipalidades entonces emmanuel pregunto si el estado es una persona jurídica será que tiene derechos y obligaciones sí licenciada cuando nosotros cotejamos entonces emmanuel y decimos las obligaciones del estado somos bien pilas para decir todas las obligaciones que tienen me tiene que dar salud me tiene que dar educación me tiene que dar vivienda me tiene que dar seguridad me tiene que es que carreteras o sea somos pilas pero emmanuel pregunto qué derechos tendrá el estado de guatemala es decir qué obligación tiene usted qué derechos tiene el estado de guatemala usted emmanuel cortés como guatemalteco como ciudadano nacional de este estado qué obligaciones tiene frente a esa persona jurídica que es su estado de guatemala acatar las leyes una otra es que yo le estoy preguntando emmanuel vamos con estuardo que hizo el favor de contestar estuardo perdón patojos les dije aquella vez yo le pregunto a juan es a juan a pedro es a pedro pero estuardo ya contestó 100 puntos eso es podemos encender la cámara estuardo tengo un momento patojo yo los quiero ver a ustedes el otro año en la universidad así tapándose la cara todos con una manta una cobija así que no me miren que estoy despeinado estoy despeinada patito o ves una o buscando el código líquida es que si es que yo así me los imagino como apagan las cámaras yo no quieren que los miren entonces no quieren que los miren van a llegar así ay no pato por eso les digo piensen cómo estaría cómo están los estudiantes ahorita en Harvard recibiendo clases será que están así desvencijados las cámaras apagan dios guardia yo me imagino eso grandioso eso grandioso de verdad me imagino como tipo de raste imagínese aquellas clases enriquecedoras yo no me imagino a michelle obama con la cámara apagada ni al señor Barack obama con la cámara apagada si no no sé gritando así yo no cabe eso ni la verdad no cabe eso ni estamos en Harvard también es enriquecedora la clase pero gracias yo eso quisiera todos con las cámaras encendidas todos deseando participar pero estoy rogando que contesten Carlos hágame el favor primero alegaban que sí que solo teoría que diapositivas que aburrido que no sé qué ahora están viendo el estado los puse a hacer entonces toda la estructura y organización del estado viera los trabajos que hicieron Carlos y no que estaban aburridos de diapositiva nada quieren Carlos nada quieren no todos por supuesto verdad no todos debo decir que no todos y Estuardo ya está ahí mire pues se fue solo gritó la la respuesta Estuardo háblenle para todos estamos en Harvard díganle que en Harvard nadie se va nadie grita y se va con el tema que estaba tocado anterior a mí no me dio la oportunidad de expresarle algo pero por ejemplo a mí la Diaco me parece que no que es una es una como secretaría porque ni siquiera es una procuraduría pero que tampoco funciona pero fíjese que bueno yo ahí sí voy a definir y es normal verdad Carlos para eso es la clase yo le podría decir mire Carlos que haríamos si es cierto o sea fíjese que la ley de la Diaco es decir la dirección como tal establece yo porque doy derecho mercantil y doy leyes conexas entonces para preparación de privados y conozco la ley de arriba para abajo pero digamos la ley establece que los contratos de adhesión Carlos es decir aquellos contratos en los que usted solo se adhiere porque ya están hechos mediante formularios los autoriza la Diaco y establece que las cláusulas leoninas y las cláusulas en las que se vedan derechos a los usuarios y consumidores deben de estar en caracteres grandes no menos de un 12% una letra a 12% en Word es una letra grande Carlos pero que tal Carlos cuando usted firma un contrato de tarjeta de crédito que es de formulario donde están las letritas aquellas ingratas desgraciadas donde usted renuncia al foro de su domicilio donde usted puede ser demandado hasta en China si se despega la gana donde usted lo puede dejar sin nada o sea Carlos en letras totalmente leoninas ¿quién lee eso? nadie si uno lo que quiere es que le den una tarjetita para ir a gastar lo que usted quiere es que le den el telefonito para empezar y su iPhone en tojo bonito Carlos entonces uno dice ¿cómo carambas autorizan eso si la propia ley establece que las cláusulas donde se veden sus derechos Carlos o se limiten deben de estar en caracteres grandes no menos de un 12% ¿y quién ha visto esas letritas ingratas que traen esos contratos? el problema el problema aquí que la ley la ley es específica o sea es clara pero la institución como tal no funciona le digo yo hice una investigación sobre la DIACO precisamente que está adscrita al Ministerio de Economía y ellos tienen la misma ley los limita los limita para poder actuar mire ahorita hay un ejemplo bien claro si usted pasó echando algo de combustible hoy se pudo dar cuenta que eso está que ya no se puede entonces ¿dónde está los que en teoría deberían estar defendiendo los derechos del consumidor? no existe pero fíjese Carlos que ahí no es tanto perdón ahí no es tanto solo la DIACO Ministerio de Energía y Minas ¿dónde está el ministro? ¿dónde está el ministro? ¿qué políticas tiene? ¿sabe qué hicieron en El Salvador y en Honduras? ¿qué hizo el señor Bukele? le quitó el precio al arancel quitó el impuesto al arancel ¿y eso qué hizo? bajar el costo ¿por qué un producto internacional Carlos es más caro que un nacional por ejemplo ¿por qué unos tenis Nike son más caros que la palma? ¿verdad? ¿por qué previniendo las políticas para proteger el producto nacional al producto extranjero se le agrega el arancel eso hace obviamente encarecer el producto y supuestamente al estar más caro nosotros vamos a preferir consumir producto nacional que producto extranjero una gran mentira y una gran farsa nadie quiere andar con zapatos la palma todos quieren andar con zapatos Nike Adidas Skechers etcétera etcétera o me equivoco por más arancel que le pongan a los benditos zapatos nadie va a querer andar zapatos la palma zapatos a veces por la calidad por eso pero vamos Manuel a que el ser del arancel es ese la lógica es ese yo tengo este producto nacional y lo voy a proteger con políticas económicas Manuel para que usted prefiera tener este producto que aquel que viene de allá pero nosotros somos tan pilas que se compramos en Amazon todo lo pedimos no queremos nada de acá porque incluso sale más barato comprar de allá ya no es no es cierto que sea tan tan caro pero pensemos nosotras las mujeres para empezar si yo quiero maquillaje maquillaje pues como que guatemalteco yo no he encontrado ninguna línea tenemos que comprar va dice ya pero puede ponerse abón pues sí va pero a ver si no le picará uno la cara ok entonces uno prefiere pues su marquita por ahí un poquito más finita pero bolsas Manuel si usted me pregunta si yo prefiero una bolsa nacional mire hay unas bolsas divinas las que somos mujeres sabemos pero divinas que son de la marca María pero vaya a ver cuánto es una bolsa marca María Manuel y es guatemalteca me sale más barato mejor una marca de por ahí que comprarme una de esas porque ya no están tan baratas entonces la diaco digamos en su en su afán de regular precios y costos debería estar enfocado en eso porque tenemos un todavía un organismo un órgano de estado más digamos específico Manuel que sería el ministro de energía y minas y que hace el hombre dios mío no se está que lo quisieron subsidiar dicen la gasolina regular porque no la super el salvador y honduras a todo le bajaron que le importa si usted le quiere poner super gasolina a su carro entonces pero aquí no yo no sé a cómo vamos a llegar con el combustible y qué van a hacer sigue subiendo el gas propano y la canasta básica encareciéndose pero eso son digamos para todos los otros cantares alguien quería participar había ahora bien ahora bien dentro de la personalidad jurídica del estado tenemos en el programa derechos y obligaciones derechos y obligaciones si yo voy a leer el artículo mil quinientos diecisiete del código civil me establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear modificar o extinguir una obligación y yo le agrego de carácter pecuniaria entonces si el estado es una persona jurídica obviamente puede comprar puede vender tiene a su vez poder tener derechos y obligaciones uno de los derechos del estado cuando no contestaron o que se estuardo medio contestó gritó y se fue ya no apareció nunca más es pagar impuestos entonces yo tengo toda la obligación de pagar impuestos ¿qué pasa si no lo hago? Marco Rosales buenas noches Marco ¿qué pasa si yo no pago impuestos? ¿tendrán estado algún mecanismo para forzarme a pagar o si yo quiero pago y si no pago si no quiero no pago Marco no, si hay un ministerio hecho exactamente para regular el pago del impuesto ministerio no hay para pagar impuestos ¿cuál será su ministerio? ¿es la SAT licenciada? la SAT no es un ministerio y no se llama SAT yo que soy abogada digo SAT Marco ¿usted cómo dice? Superintendencia de Administración Tributaria en puntos Marco pero la SAT no es un ministerio la SAT es un órgano de estado entonces así es la SAT cobra los impuestos ¿qué pasa si usted no los paga Marco? ¿me pueden demandar por no pagar? bueno, sí tal cual va a iniciarse entonces Marco un juicio de cuentas a través de los cuales cualquier adeudo que usted le tenga al estado cualquier adeudo se lo van a cobrar por un juicio de cuentas que es un juicio de conocimiento se establece entonces la deuda Marco y le dicen pague y usted todavía necio no paga no va a pagar ah bueno le van a iniciar el juicio por excelencia Marco que a usted lo pueden dejar en la calle porque es toda la facultad y la potestad coercitiva del estado sobre usted que eso es a través de un juicio económico coactivo ese juicio económico coactivo regulado a su vez en cuatro ojos en la ley del tribunal de cuentas ojo con esa ley entonces Marco es como que usted me prestara dinero a mí y yo no le pagara no tenga pena licenciadita ahorita la voy a embargar ya va a ver entonces usted me demanda a través de un juicio ejecutivo envía la premio y usted me embarga el sueldo me embarga mi carro mi casa sueldos puntos lo mismo hace el estado Marco si usted no le llega a pagar entonces eso que usted le debe porque él tiene toda la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones derivado de su personalidad jurídica que le otorga la ley en el artículo 15 del código civil entonces patojos el estado puede comprar sí pero Marco hay una ley que regula esa actividad del estado para comprar para ejecutar y a su vez para obligarse que es la ley de contrataciones del estado esta ley de contrataciones del estado y su reglamento entonces regula los procesos de compra atendiendo al monto o al valor que yo voy a ejecutar que yo voy a comprar ya sea por compra directa por contrato abierto por proceso de licitación o cotización esto entonces no es nada más patojos que materializado en sí esa personalidad jurídica del estado como ente para poder obligarse y a su vez contraer también obtener obligaciones pero además derechos las obligaciones que nosotros tenemos es pero por sobre todas las cosas hacer cumplir las leyes y pagar nuestros impuestos porque entonces de dónde va a generar el estado patojo la riqueza para poder tener ese como ese como les podría decir proyecto que sería entonces para nosotros lo que ellos aprueban todos los años que será el presupuesto de ingresos y egresos de la nación donde dice bueno tengo tanta plata y con esto que tengo voy a recolectar tanto por eso es que tenemos a la superintendencia detrás 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 cobrándonos hasta el modo de andar viendo cómo se suben los impuestos porque si no hay impuestos no hay recaudación de impuestos tampoco hay plata para poder digamos ejecutar proyectos y aunque la tengan dirían nosotros se la roban o sea el deber ser sería captan impuestos si pues captan impuestos pero lo ejecutan muy bien entonces yo estaría contenta que cómo estaría usted contento Marco no sé si ustedes y digan la verdad patojo pues van a decir yo no yo estudié mentiras quienes fueron al puerto semanas o cualquier otro día recientemente yo no fui licenciada yo tenía que trabajar yo tenía que trabajar licenciada ah bueno alguien que ha ido al puerto no pudimos ir por la inflación licenciada es tan mentiroso Vidal ay no yo estoy haciendo mis organizadas no pues ahora todos estuvieron haciendo torrejas en su casa y viendo procesiones que mentiroso no licenciada estamos quienes fueron patojo alguien que haya ido al puerto solo para que este quiero que me diga cómo encuentro esas carreteras bueno la autopista que está las carreteras están pésimas licenciada pero hablemos de esa del puerto el carril que viene del puerto hacia la ciudad hacia Guatemala ese no sirve eso no sirve yo fui a traer un carro hace dos años al puerto licenciada que fuimos a sacar ahí de la aduana y mi esposa venía siguiéndome con el otro carro y yo como para probar que era un Subaru empresa no había ido en mucho tiempo sin chasis llegó usted después no me dio tiempo frenar cuando vi el tremendo barranco que había ahí solo solté los frenos y cerré los ojos quedé cruzado pero si no sirve esa ya tiene que estar así que tal que usted acaba de pagar su impuesto de circulación de vehículo y a uno se le pega la gana de ir al puerto y va a destrozar su carro ¿sabe cuántas horas me dice yo? no porque fui en Semana Santa sino que me dieron ganas de ir a comer pescado después de la Semana Santa Patocos me dice tres horas y media para 120 kilómetros tres horas y media Vidal eso está despedazado despedazado yo traía casi que la abrilcita aquí porque yo sentía que la abrilcita se me iba para todos lados o sea qué horror como qué gusto para unos impuestos de circulación pues que manda también licenciada por lo menos en ese sentido tenía yo una duda estábamos hablando por lo menos del que el Estado es una una persona jurídica así es que tiene obligaciones y también tiene responsabilidades cabalmente usted tocó un punto muy muy importante y sinceramente interesante porque estamos hablando de esa carretera que quizás yo la conozco y viajé mucho tiempo lastimosamente ahorita no tuve la oportunidad de ir al puerto de San José pero sí anteriormente sí fueron para todos no mientan porque sí fue sí por lo menos así como el ejemplo que usted decía o el compañero que por poco destroza su carro o quizás le causa un daño ese daño me imagino yo que uno personalmente como pagador de impuestos al Estado también le tendría que demandar los daños que las carreteras que ellos tienen que tener en óptimas condiciones para sufragar los gastos una imaginación pero a quién se le va a cobrar eso y quién se va a ser responsable de esos daños no sería imposible verdad Daniel sería imposible pero lo que sí patocos es con qué gana o con qué gusto mejor dicho Daniel yo voy a ir a pagar mi impuesto de circulación si yo agarro para el norte la carretera de Sanarate está despedazada si yo agarro para Ipala allá troto poco que esto no sirve grandes carácteres Dios guarde pase usted de noche lloviendo allí ahí deja ya se estirado ahí que lo vean a traer a uno en grúa si usted agarra para la costa todos los camiones de los cañeros tienen despedazados si yo agarro para donde agarre si agarro tierra fría pedazos horribles yo me fui a Quetzaltenango para Semana Santa porque odio el calor yo si el puerto no haría nunca yo andaba buscando los cuchumatanes allá congelarme en Semana Santa ¿sabe cuánto me hice Daniel para llegar yo a esa bendita carretera 220 kilómetros que haya Quetzaltenango digamos que uno podría hacerlo flojamente unas 2 horas y media tranquilo yo me hice casi 5 horas 4 horas y media en 80 kilómetros por hora me imagino 4 horas y media me hice porque eso está despedazado sinceramente licenciada despedazado está viendo que ellos quizás no no actúan en ese sentido de las carreteras está despedazado pero bueno entonces lo que les quiero decir es que nosotros estaríamos digamos satisfechos si nuestra obligación de pagarle al Estado viniera de regreso porque se supone que el impuesto de circulación de vehículos es para eso se supone que ese rubro Daniel se va a emplear para que el Ministerio de de comunicaciones y presupuesto y vivienda venga y tenga esas carreteras nítidas pero lo único el único pedacito que está nítido es la concesión de Palin y Squint las carreteras esas de la VAS que están haciendo y punto las nuestras actualmente y así podríamos decir y eso lo mantiene ahí para que uno utilice esas carreteras claro por supuesto usted pasa y dice ¿por qué esas carreteras de la VAS no se despedazan como ese libramiento de Chimal Chimaltenago yo me pregunto eso ¿por qué no se caen los bojotes de tierra como se caen ese libramiento de Chimaltenago? es que eso llora sangre para todos entonces les digo es verdad nosotros somos buenos para pedir al Estado pero es que cuando nos exigen no tenemos nada de regreso yo no peleo por pagar impuestos yo estaría ¿saben qué? ¿saben quiénes pasan felices de pagar impuestos y lo vemos nosotros palpable por los testimonios y por todos de nuestros paisanos que se fueron para Estados Unidos y ya están legalizados ahí todo porque ellos sí ven de regreso sus impuestos cuando se jubilan por eso que usted mira tanto gringo ahí de vacaciones viva la flor ellos se jubilan felices de la vida nosotros trabajamos 30 años para jubilar 2,5 mil pesos ¿verdad? si bien nos va ya todos acabados viejos diría mi abuelito ahí vamos a disfrutar de 5 mil pesos no es que eso es triste y será pregunto para todos que nosotros con 5 mil quetzales de jubilados podríamos agarrar de viaje pues para irnos a nuestra semana a fallar a agarrarse en su crucero ajá y hacemos con 5 mil pesos mensuales muchos jubilados yo por eso entiendo a mucha gente que no se quiere jubilar si que 5 mil quetzales no alcanzarían para nada alguien que esté jubilado o próximo a jubilarse que pudiera jubilarse no se jubila porque la licenciada mire es que yo ganó el doble pues yo me jubilo con 5 mil pesos pero durante más de 15 años he administrado flotillas de vehículos y pues pagan bien pero el estrés es bastante grande también pero con esto de la pandemia yo me cambié de trabajo y como a los 4 meses que empezó me pasé a un colegio y pues la plaza la la pues me despidieron porque todo empezó a ser virtual entonces empecé a viajar a Estados Unidos a traer vehículos pero ahorita ya no quiero trabajar aquí me conviene más estar yendo allá estarme 4 o 5 meses porque traigo para poco más de un año y adiós fíjese que con los carros traéndome dos vehículos desde California a Brunswick que es donde tengo que salir de Texas son 1650 millas aproximadamente en dos días que hago ese trayecto una vez que entro aquí a San Marcos por el lado de el Carmen me hago 5 horas en 250 kilómetros es triste eso bueno ahora ya saben patojos queremos carro porque le encargamos a Manuel ¿verdad? por favor así dijo demos aquí el teléfono en los comentarios ¿verdad? ahora ya sabemos Manuel sí Manuel dígame eso no es que de veras imagínese cómo tratarán a su gente allá Manuel cuando ellos se jubilan o sea salud seguridad no es que no hayan muertos no es que nos roben sí pero es que es un abismo de diferencia es un abismo de diferencia entonces patojos lo que queda dentro de digamos de nuestro estudio es decir cuestionarnos nosotros si todo este aparato que nosotros denominamos estado y todo el deber ser que yo miro mi programa también bien bonito y en otros estados como será pero en el nuestro sacar nuestras deducciones y entonces saber como estudiante de derecho que tengo yo que ir a mejorar cuando yo salga de estas aulas que ojalá se termine la virtualidad y podamos ir a las universidades hacer debates allá a crear conocimiento y no estar con una pantalla con una cámara apagada y que me estén llamando y me estén llamando y yo no exista como que la clase o el estudio fuera tan informal como estar a través de una computadora les dejo esto en el tintero patojos y primero Dios nos vemos el día de mañana y seguimos con el programa que tengan una feliz noche cuídense Buenas noches licenciada Buenas noches Buenas noches